A ver qué me falta por aquí. Por ejemplo, esto. Hola, buenos días. Pues mira, esta semi vale a 95. El primer contrato oficial ha sido este. Me alegra, digo, venga, me levanto otra mañana y digo, venga, me voy a trabajar, tal. Estoy encantada, la verdad, la vida. Tener más ya la independencia de tu dinero, para hacer tus cosas, a lo mejor comprarte ropa o ir de vacaciones. Hombre, a mí me parece muy bien que la gente por lo menos pruebe e integre a la gente como nosotros, porque somos igual. Y me parece genial y muy afortunada la gente que se atreve a hacerlo, a empresas que se atreven a acoger a la gente así. Y me parece una cosa maravillosa. Y yo creo que deberían dar más valor a esas empresas que se atreven a contratar a gente como yo, como muchas personas. Que hay gente con esa vida que a lo mejor aporta muchísimo más valores o otros valores que tienes, que a lo mejor no lo ves tú en ti mismo. Pero tienes que conocerlo. Tienes que conocer a la persona y darte una oportunidad. Si crees, siempre puedes tener tu sueño, yo creo. Y si luchas de verdad por él, yo creo que lo vas a conseguir. Y yo creo que sí, deberían dar más oportunidades. Nos sorprendió, la verdad, a la hora de las prácticas, cuando he ido a las prácticas. Y decidimos luego contratarla. Al principio, pues como con cualquier persona. Eso siempre con cualquier empleado que puedas contratar. Pero luego al verla hacer las prácticas y tal, vamos, no lo dudamos. No lo dudamos. Y muy contentos. Para mí, mi mano derecha, que estoy aquí fuera, ella sabe lo que hay, lo que no hay, lo que falta, lo que hay que pedir, lo que no hay que pedir. La preguntan. Está todo. Es que aporta, pues eso, todo. Es una suerte mutua para ambos. Siempre hay que tener confianza y apoyar la inclusión, ¿no? En este sentido. Porque son personas totalmente válidas para hacer de todo. O sea, prácticamente de todo. A lo mejor con un poco más de ayuda y un poco más de apoyo, ¿no? Pero son válidas para todo. Gracias. 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 Gracias.